Me parece súper relevante, adaptar y embrace el cambio, me parece súper importante. El otro punto al que yo iría es en el desarrollo de profesionales para impulsar estas tecnologías. Porque si bien todos los que hemos estado acá hemos tocado de una u otra manera los modelos fundacionales, estos modelos de inteligencia artificial están desarrollados bajo contextos globales. Lo importante es tener la habilidad local para hacer la tropicalización y tomar estos modelos fundacionales para responder con esa tecnología global los problemas y respuestas y soluciones locales. Ahí me parece que se van los dos puntos. Un gran usuario, gran desarrollo local y ahí tenemos que estar súper alineados a nivel de industria con educación. Están valiosos esos elementos, súper. Perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es John Howard, soy de Sotsurf Colombia. Es una empresa global que estamos aquí en Colombia, específicamente en Medellín. Y realmente nuestro enfoque número uno, tenemos grandes partners como NVIDIA, somos un partner platinum de ellos a la hora de desarrollar esta parte de inteligencia artificial en la región. Entonces, prácticamente cuál es la relación entre la educación y la inteligencia artificial, está muy relacionado. A pesar de inteligencia o con inteligencia artificial, la educación creo que es la primera puerta que nos abre muchas puertas. Y es donde realmente ahorita la inteligencia artificial viene a ser ese boost de conocimiento que nos da las herramientas necesarias para poder mejorar la educación, para poder también cerrar las brechas de la educación como tal. Obviamente, teniendo conectividad en todo el país, digamoslo así, podemos arrancar y podemos tener acceso a todas las herramientas necesarias para poder incrementar la educación, el nivel de educación y la calidad de educación que estamos dando como tal. Entonces, realmente la relación está prácticamente, son dos cosas que deben ir de la mano para poder lograr la eficiencia y el éxito de la implementación de la ingeniería artificial en el ecosistema. Bien, súper. Vice. Hola, buenos días. Yo soy Oscar Sánchez y actualmente soy el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media de este país. Y, digamos, yo estoy convencido de que para poder entender la relación entre algo que pretende empezar a reemplazar actividades humanas como tomar decisiones, finalmente la inteligencia artificial toma decisiones, o aprender, modificar contenidos. Es necesario preguntarse para qué quiere uno educar seres humanos y qué cosas puede hacer la máquina que no pueda hacer el ser humano. Y como, digamos, para ponerlo de manera muy sintética, cómo hacer para que el hombre domine la máquina y no sea la máquina lo que domina al hombre. Digamos, uno, además en una sociedad tan desigual como la nuestra, donde la educación tiene tales niveles tan desiguales de oportunidades, si nos descuidamos podemos terminar teniendo para un niño rico, un profesor con todas las herramientas tecnológicas, y para un niño pobre, un robot. Y esto no es nada menor, porque entonces la pregunta no es, como suele hacerse mucho, si podemos generar capacidades para la productividad, evidentemente la educación puede generar capacidades tecnológicas, competencias digitales, habilidades en el manejo de la programación, de la gestión de datos, etcétera, para elevar la productividad, o si queremos una educación para la libertad. Y no es lo mismo educar para la productividad que educar para la libertad. Y la inteligencia artificial, si queremos educar para la libertad, puede terminar siendo también una terrible amenaza. Entonces ahora, si quieren, más adelante podemos conversar un poco de cómo es ese proceso pedagógico que concilia la educación para ser productivos y usar las herramientas digitales como la inteligencia artificial para ser productivos, y la educación para ser libres, y construir las capacidades de procesamiento, la información de análisis, de pensamiento crítico que se requieren. Yo creo que el punto que pone el vice ahí es muy importante y que da el salto a uno de los elementos gruesos de la inteligencia artificial, que es el tema de la gobernanza. Tiene que haber un modelo de gobernanza de inteligencia artificial, y yo creo que ese es uno de los temas que seguramente aquí también se están hablando y discutiendo de cómo va a funcionar y cuáles son todas las formas de disolver tantos dilemas éticos que puede tener la inteligencia artificial, y que todos vemos en el día a día en los temas que trabajamos. Director de la SAP, Dr. Bula. Buenas tardes ya. Jorge Bula, Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública. Yo creo que hay un elemento que está cambiando en el ámbito educativo gracias a las nuevas tecnologías, y en particular la inteligencia artificial, es la creación del conocimiento. Porque efectivamente lo que nos ha permitido las nuevas tecnologías es la construcción en red del conocimiento. Antes teníamos la relación, digamos, vertical entre el maestro y el aprendiz. Hoy las redes nos permiten una construcción colectiva del conocimiento. Sin duda, y vamos a llegar muy pronto, hay un ejercicio que hizo un autor en Estados Unidos, cómo los estudiantes pueden crear sus propios avatares y poder intercambiar en diferentes lugares del mundo su conocimiento con avatares de otros estudiantes de otras partes. Entonces yo creo que la forma como estamos construyendo conocimiento hoy es una forma que nos permite hacerlo de manera mucho más compartida, una co-creación del conocimiento, gracias justamente a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Sin duda, los retos que se han planteado hoy, por ejemplo, hay algunas preguntas que hace un especialista, es cuál sería la diferencia entre yo y mi avatar, cuál sería la diferencia entre la realidad virtual y la realidad real, la redundancia. Entonces creo que hay unos desafíos que son importantes y un elemento esencial, y con eso termino, es que efectivamente también los docentes estamos cambiando la forma como nos relacionamos con estas nuevas tecnologías. Ya usar el chat GPT es algo que hoy cada vez más va siendo permitido, obviamente con la orientación, como decía el doctor Oscar, que debe dar el docente frente al uso de esas nuevas tecnologías. Gracias, director. Bueno, quiero entrar ya a temas mucho más de detalles, quisiera empezar con Oracle. como poder entender en la visión de la industria qué prácticas se pueden, desde la visión de ustedes, implementar en Colombia para la adopción mucho más ligera de la inteligencia artificial en los territorios. Que yo creo que hay prácticas o experiencias que ya tenga Oracle que nos permitan acelerar ese frente. Bien, un punto muy importante es la creación de comunidad. La creación de comunidad a lo largo de la historia de la tecnología genera un impacto muy relevante, porque escucha las necesidades locales. Dos, está uniendo la parte técnica de habilidades que está aterrizando esto, bueno, a código, a los ajustes que son necesarios. Esos dos puntos son importantes, crear comunidad. Ahora sí, ¿cómo lo volvemos realidad? Empresas como Oracle están generando una oferta muy importante educativa. Cuando estamos hablando de educación, ha enfocado hacia las instituciones, donde se empoderan los educadores con material, con el conocimiento para que propaguen, porque los estudiantes van pasando por las instituciones. Bien, pero los profesores se quedan. Y con eso podemos replicar conocimiento. Trabajar en conjunto con las industrias, con programas que están de verdad alineados para que las personas que están dentro de cada una organización tengan ganas y adquieran ese conocimiento y repliquen. Pero incluso a un nicho un poco desatendido, que serían los ninis, los que no estudian ni trabajan. También hay opciones para ellos, para que se capaciten. Y creo que en este foro nos hemos dado cuenta que la educación es ese punto clave para que seamos, para que aceleremos este proceso. El mercado de la inteligencia artificial está creciendo. Está creciendo de manera significativa. Y el ministro lo dijo al inicio de esta charla. Va a crecer 520% de aquí al 2030. Eso es algo que tenemos que aprovechar y es un mercado global del que tenemos que hacer parte. Y estamos en ese punto de inflexión. O entramos dentro de ese mercado o nos quedamos como espectadores. Entonces, ahí es donde la educación es el punto que tenemos que tomar para que nos subamos al tren. Muchas gracias. Bien. Hay una visión que yo creo que es importante, la que planteaba Abfit, de ver cómo se puede impulsar todos los programas para que se adopte de verdad la inteligencia artificial. ¿Cómo creen ustedes desde Abfit que pueda pasar eso muy rápido? Digamos, hay un gran reto que se tiene en el tema de inteligencia artificial y es lo que dicen los expertos es, ¿esto va a ser un Big Bang o va a ir de tiempo en tiempo la adopción de la inteligencia artificial? Nosotros en Telefónica hicimos un estudio con expertos de la región y el 63% cree que va a ir despacio, no va a ser en Big Bang. Entonces, ¿cómo creen ustedes desde Abfit y bueno, desde el que comentabas de Nodos para impulsar esto? Sí. O sea, hay dos puntos muy importantes ahí. El primero, o sea, hay que formar el talento que tienen hoy en día en las empresas, hay que construir aceleradores porque realmente necesitamos entrar a la organización y en la organización ya hay personas. El Foro Económico Mundial dice que el 44% de lo que hace una persona hoy en día en una organización va a estar reemplazado por funciones que puede hacer con inteligencia artificial, entonces necesitamos entrar a hacerlos. Entonces, hay algo que se mencionaba ahora y necesitamos hacerlo y esos aceleradores no pueden tomar tiempo. O sea, un acelerador no puede ser un curso de tres meses, seis meses porque ya la tecnología cambió y ya estamos enfocándonos en otros puntos. Entonces, necesitamos construir aceleradores rápidos que puedan ser en semanas poder cambiar y llevar un ingeniero de un punto A a un punto B, pero no solamente el ingeniero. Porque ese es el tema y lo ponía el vice. O sea, realmente, si yo voy a llevar tecnología a la aula de clase, pues, ¿quién es el primero que realmente la tiene que entender? Los estudiantes ya lo hacen. Si usted le pregunta a los estudiantes, si hicimos un estudio, el 80% de los estudiantes la están utilizando, por A, por B o por C o cualquiera que sea. Pero el profesor no y el profesor tiene ganas, pero el papá no la entiende. Porque es que la gente, o sea, le tenemos miedo a algo que utilizamos todos los días. O ¿cuántos de ustedes no usan Waze? Y confían en Waze, a ojos cerrados la mayoría. ¿Por qué? Porque les genera un beneficio. Cuando eso me genera un beneficio, cuando me genera un beneficio, lo voy a poder utilizar. ¿Y cuál es el beneficio para el papá? Entonces, el crear el tutor. Y a la pregunta que usted hacía, Vicia, que me parece muy importante, que nos puede separar, realmente alguien nos preguntaba a nosotros en la universidad, ¿y qué pasa con esos colegios o esas escuelas donde no hay computadores? Entonces, ¿qué le voy a enseñar al estudiante en la ruralidad? Pero es que al estudiante en la ruralidad, hoy en día, ¿cuántos de ustedes empezaron a hacer cursos de Prom Engineering, que no va a funcionar por un carajo, a fin del año? Pero Ingeniería de Prom no es más que saber conversar y saber tener preguntas. Y no sabemos preguntar, y no sabemos dialogar. Entonces, realmente, cuando vamos a potenciar a esos chicos, es que necesitamos generar personas que sepan comunicarse, que es devolvernos aún skills básicos de resolución de preguntas. Es que el presidente de Envidia decía, no creemos más desarrolladores, necesitamos personas que sepan resolver problemas. Porque es que hoy en día, ¿qué necesito hacer? Yo le puedo hablar a la inteligencia artificial y me hace un prototipo, que es una de las amenazas para la empresa John, donde realmente yo no voy a tener que contratar más equipos de desarrollo. Entonces, yo creo que ahí el punto, y lo veo más como un Big Bang, porque es que nosotros tenemos que entender esos dos mundos. El primer mundo, ¿cómo potencio a esta gente para que se hagan soluciones más retadoras rápidamente? Y en el segundo punto, ¿cómo le doy herramientas donde no hay para que entendamos que cuando me inserta en ese mundo, no me coja preparado? O sea, realmente, no me coja mal parado en eso que hay. Buenísimo. Otro elemento es que se hacía una encuesta determinada si consideraban que esto va a tener un impacto positivo o no para el cierre de las brechas. 32% de los que se habían consultado decía que no necesariamente el impacto iba a ser positivo. No sé, para el tema del mercado laboral, desde la compañía que tú diriges acá en Colombia, SoftSurf, ¿cómo ven ustedes el impacto de esa educación para el mercado laboral? Bueno, realmente, esa es una parte, digamos, como yo alineo la educación, que volvemos, que es como el principio de todo, realmente, que va preparando a esos profesionales del futuro. Entonces, realmente, si vemos la inteligencia artificial, es esa predicción, digamos, hacia el futuro, un poquito. No nos va a decir exactamente qué va a pasar, pero por medio, en el panel anterior, estábamos viendo los datos. Los datos son el fundamento de todo. Entonces, mediante la educación, podemos, digamos, y la inteligencia artificial, podemos crear soluciones específicas planteadas para el usuario. Entonces, dependiendo del tipo de estudiante, dependiendo la edad, dependiendo, digamos, el idioma, dependiendo su nivel de aprendizaje, teniendo estos datos, podemos, digamos, mediante la educación podría adaptar estos programas o modelos de inteligencia artificial para crear programas más personalizados para cada tipo de persona. De otro tipo, también, mediante la inteligencia artificial, podríamos detonar y podríamos ver cuáles son esos áreas de oportunidades de mejora en los diferentes programas que tenemos educativos y nos informa, dándonos los datos necesarios, ver qué nos arrojan esos datos y ver dónde están esas oportunidades de mejora para poder mejorar los programas. Vale, tal. Y también, independientemente, es ver, viendo cuáles son esas oportunidades que haya futuro o cuáles son las tendencias del mercado, viendo las oportunidades que hay globales y locales, nos va a permitir tener esos datos que necesitamos para poder crear los programas y también crear los diferentes modificaciones que tenemos que hacer a la educación para preparar a los futuros profesionales que vienen, dependiendo de la demanda de negocio que está viniendo. Entonces, realmente es algo muy orgánico de que inteligencia artificial, tenemos los datos, pero tenemos que utilizar esos datos y la inteligencia artificial nos va a dar la información necesaria para poder cambiar los programas educativos, para alinear específicamente esos programas a nuestros usuarios, que son las personas que queremos educar, formar, para que estén listos para las oportunidades del futuro. Es un reto muy importante de toda la formación para el trabajo y ahí la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante. De dos, digamos, quedan dos panelistas que creo que la visión es bien importante de cara a lo que vamos a tener en el desarrollo de inteligencia artificial. Director de la SAP, los servidores públicos y la inteligencia artificial. Sí, yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos hoy. Digamos, uno, lo que incluso hemos planteado en la escuela es cómo generar ecosistemas de innovación y la innovación supone, uno, hacerse la pregunta adecuada, es decir, no tener miedo a la curiosidad, porque con la curiosidad yo puedo explorar justamente y plantearme cuáles son las apuestas de nuevos descubrimientos, por decirlo así. Entonces, es importante que en el sector público las entidades generen esos ecosistemas de innovación y obviamente preparar en consecuencia también a los funcionarios y funcionarias en la medida en que tengan una mente mucho más abierta, entiendan cuáles son las lógicas que están detrás de la inteligencia artificial, pero sobre todo también cuáles son las ventajas que tiene para el servidor público el uso de la inteligencia artificial. Me explico. Yo puedo efectivamente mejorar procesos y procedimientos y servicio al ciudadano en la medida en que yo puedo tener el chatbot, por ejemplo, hoy, o en la medida también en que yo puedo incorporar en la inteligencia artificial procedimientos mucho más expeditos. Entonces, digamos que uno de los retos que tenemos hoy es formar efectivamente y hacer, digamos, una especie, como diría Castel, un ciudadano digital que a la vez sería un servidor público digital. Y termino simplemente redondeando con esto. Perdón la cuña. Nosotros estamos implementando ya las aulas híbridas que nos permite efectivamente llegar a todos los territorios del país y tener en consecuencia conectados en una misma aula estudiantes presenciales con estudiantes remotos y poder intercambiar, además de distintas perspectivas culturales del país sobre realidades locales o nacionales de problemas de decisión de política pública. Yo creo que ese elemento que menciona el director es bien importante. Hay un punto ahí que es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y creo que esta no puede ser la oportunidad perdida y es la colaboración público-privada. Si nosotros no tenemos en inteligencia artificial una colaboración público-privada que implica no solamente esta actuación, sino la concertación de políticas públicas, el enfoque de inversiones, los distintos planes, lo que tiene el ministerio, por ejemplo, de los centros de inteligencia artificial que coincida para que también acá se dé todo este desarrollo, el desarrollo de los ecosistemas o de los nodos que se tienen y coincida acá si no es público-privada, yo creo que este esfuerzo se nos va a perder mucho. Un punto fundamental acá y de manera deliberada lo dejé para el final es el Ministerio de Educación, Viceministro. Y obviamente hablar de inteligencia artificial en términos de educación tiene muchos ejes, los que usted ya advertía ahora que me parecen importantes, pero un poco más, voy un poco más a recorrer como el tema de inteligencia artificial en los distintos elementos de la política pública de educación que seguramente usted nos ilustra mucho más. y es, hay una aproximación de que va a tener mucho más efecto la inteligencia artificial en la educación superior que en la educación básica. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la política pública para que baje a la educación básica? El otro elemento fundamental que yo creo, dice, saber de usted su opinión es los docentes. Si nosotros no llegamos a los docentes en estos temas, pues vamos a seguir con la misma brecha que nos ha cobrado pues mucho tiempo en los temas de digitalización para que las aulas, la dinámica de las aulas cambien de manera importante. Y que yo creo y ya hacíamos referencia es en cómo mantenemos ese long learning live como política pública en el país para que no se dé una brecha después adicional en la actualización de las capacidades ya después en la educación para el trabajo. Entonces dice... Hace como unos 20 años yo tuve que hacer la divulgación de un informe de desarrollo humano del PNUD sobre tecnología y desarrollo humano y en materia de educación por ejemplo había un personaje en MIT muy interesante se llamaba Nicolás Negroponte que decía venga en vez de tener dotaciones a través de una industria costosa cerremos la brecha haciendo dotaciones a 100 dólares computadores portátiles ¿se acuerdan? One laptop per child y tal y todos creímos que se cerraba la brecha dándole algo a alguien entregándole un equipo poniéndole internet dándole una capacitación a un profesor eso no era así entonces después cuando salí de la Secretaría de Educación de Bogotá en 2015 me dediqué un tiempo a evaluar programas de incorporación de TICS en América Latina y ese enfoque dotacional estaba ya en crisis hace 8 o 9 años ya estaba en crisis porque la pregunta digamos fundamental es ¿dónde realmente se logra que cada ser humano desde cada contexto desde cada cultura pueda construir cosas que son significativas para ese ser humano en términos de ganarse la vida y ser productivo pero también en términos de ser libre como decíamos que permitan usar la tecnología de manera absolutamente distinta en cada caso entonces nuestra política pública es una política para hacer formación integral en la diversidad es decir educación a lo largo de la vida desde dice ahora mucho más flexible pero también a lo ancho de la vida en todas las dimensiones del desarrollo de los seres humanos para traer eso a este punto concreto aquí decía bueno ¿qué es lo de la productividad? entonces alguien dijo aquí cuando le dijeron tiene un segundo para irse del panel anterior dijo en vez de programar enseñemos matemáticas y digamos en el campo de la productividad tiene toda la razón yo que gano teniendo 200 mil personas que saben en tres o cuatro meses manejar entre comillas ciertos códigos de un proceso de programación si su fundamentación porque no es lo mismo saber hacer algo que saber pensar sobre algo si su fundamentación matemática su pensamiento algorítmico que ni siquiera necesariamente es tener un computador uno puede enseñar realmente algoritmos con un rompecabezas de madera pero la construcción del pensamiento en la base y muchos años de desarrollo de esa capacidad es la que después hacen que los tres o cuatro meses del curso de programación sirva para ganarse ocho millones de pesos pero si no no va a funcionar y si además esto pasa por el inglés por ejemplo y si esto pasa por la capacidad de trabajo colaborativo entre distintas culturas ahí es donde se da la utilidad por ejemplo de la programación o por ejemplo yo no soy muy amigo de los programas generativos pero últimamente he estado mirando MindSearch porque me parece tenaz que uno como investigador antes se gastaba dos y tres meses construyendo un marco teórico de alguna joda y esta vaina le lee por ejemplo yo que estoy interesado en la motivación docente el otro día vi como se podían procesar once mil artículos científicos en media hora con MindSearch cuando uno se había gastado meses enteros construyendo sacando el sustrato de eso entonces claro se puede ser más productivo en lo académico se puede ser más productivo en el desarrollo de aplicaciones para cualquier cosa la aeronáutica o lo que fuera si se tiene la fundamentación y si se tiene el saber hacer pero y con esto quiero cerrar nosotros cuando hablamos de formación integral entendemos que eso es no solamente un saber hacer en esos términos de matemática de pensamiento algorítmico sino de alfabetización mediática e informacional dice la UNESCO con quien yo estaba trabajando esto capacidad de separar la paja del trigo de distinguir que es una pregunta inteligente y como se responde con base en evidencia de una pregunta tonta que nos va a llevar a una respuesta tonta o por supuesto la verdad de la mentira o por supuesto la capacidad de saber intuitivamente y no solo porque se posee la información como construir reflexivamente pensamientos sobre lo que le está entregando a usted la máquina y por último lo que siempre se ha dicho las competencias blandas la capacidad de empatía etcétera entonces desde abajo desde la formación básica y a lo largo de toda la vida incluso en la adultez es necesario desarrollar lo interno del ser humano en cada contexto y en cada cultura si es que queremos que la tecnología no termine siendo incluso si se dota con todo lo que la industria vende y vende y vende y vende a mucha gente de cosas que nadie usa cierro diciéndole cualquier otra anécdota yo vivo en la calera con Dinamarca y en la pandemia hay un colegio que tenía 400 tabletas guardadas y no le prestaron una sola en dos años a ningún niño que primero era porque no se podían cargar que segundo porque no sabían cuáles no funcionaban que tercero porque el software no se podía usar no sé cómo que cuarto pero en realidad la razón no era ninguna de esas era porque nadie sabía para qué necesitaba eso en su sentido de vida en su verdadera y profunda necesidad entonces esto es una mirada que cuestiona severamente a la industria y que nosotros claramente tenemos una política educativa centrada en eso por ejemplo en hacer centros de interés que la gente pueda hacer cosas como periodismo comunitario cosas como robótica aplicada a la vida cotidiana muchas cosas pero que le responden a una necesidad genuina de su contexto si hay dos puntos una de las cosas que Negroponte para nosotros siempre había sido pues el que había determinado casi todo para este sector dijo que el internet iba a ser gratuito y derecho fundamental para todos y estamos aterrizando en ello Negroponte también dijo que el periodismo se iba a acabar el periodismo como tal escrito se iba a acabar decía Negroponte que la vida iba a ser de pantallas y el mouse iba a reemplazar por el dedo de todos allá viendo la evolución hay un tema dice que si quisiera como enfatizar es el tema o preguntarle el tema de los docentes que ya hoy tenemos una planta de docentes que como vamos a hacer para poder hacer ese upskill para no alargarme sino en un minuto ese profesor de tecnología que se paraba en un tablero y ponía Word y luego empezaba a dictar clase con un pelado que estaba al frente de un computador eso sigue sucediendo lamentablemente en la práctica la cosa es mucho más concreta si usted tiene profesores de biología que están trabajando sobre las especies de aves de su territorio usted puede con una cámara digital y una página web que se diseñó en el colegio montar un currículo donde está todo la matemática el español el inglés y conectar con la realidad de ese muchacho si usted quiere discutir el problema étnico de una comunidad negra usted puede construir un currículo de diálogo con comunidades negras en África en Estados Unidos y generar y bueno le pondría a poner un millón de ejemplos la pregunta es que profesor de esos sabe que quiere hacer para que sus estudiantes sean creativos para que sus estudiantes investiguen para que sus estudiantes sientan compromiso con el cambio social y fíjense que eso se puede hacer con o sin tecnología pero si usted le mete esa vaina tecnología es otra cosa pero si usted les tira objetos virtuales de aprendizaje plataformas de e-learning computadores todo eso allá laboratorio eso puede tener una subutilización enorme o puede tener una buena utilización Javier estoy que me habló ahí en eso porque estoy completamente de acuerdo con usted en ese punto una de las cosas que tenemos que entender ministro y me encanta el nombre que usted le puso a esto de potencia pero realmente nosotros no estamos entrando a la era de la inteligencia artificial nosotros estamos entrando a la era de la excelencia en y eso que está diciendo el vice es eso lo que yo necesitamos esas herramientas que yo le voy a poner al profesor es para que él sea excelente en la formación de las personas pero si yo voy a crear y le voy a poner inteligencia artificial al gobierno es para que yo sea excelente en la prestación del servicio que quiero que pase la creación de un ciudadano 360 potenciar a las personas porque es que no es poner tecnología por tecnología o sea no estamos en la era de la inteligencia artificial que nos resuelve cosas sino en como yo optimizo un montón de vainas que no tengo que optimizar o sea yo como le doy un paso hacia adelante hay un montón de información que tienen de mí las cajas de compensación nos conocen desde hace un montón de años y todavía no nos proponen programas que vayan a la data que tienen nuestra que lo mencionaban varias veces lo que necesitamos es potenciar eso entonces es meternos en el chip de lo que yo necesito que tener es subir el valor cuál es el valor percibido y cuál es el beneficio que va a recibir con esa tecnología que va a poner porque es buenísimo y potenciar a la gente que es un programa que usted sabe que me encanta tiene todo el sentido cuando yo hago eso cuando yo al profesor de ciencias naturales le doy posiciones para que haga un montón de experimentos y el niño no se dio ni por enterado que aprendió a programar entonces el niño terminó de ver hizo un subrobocito generó computación por visión hizo un montón de proyectos y no tiene ni idea que le enseñé fue a resolver problemas no tiene ni idea que le enseñé fue de inteligencia artificial no tiene ni idea de eso pero lo hizo y se engomó o sea mi hija tiene 11 años y acabo de escribir un libro con inteligencia artificial y con chat GPT con Mid Journey para enseñarle a otros niños qué es tener miedo y cómo se puede superar el ejercicio del miedo y cómo lo hizo potenciándose y eso que dijiste fue tal cual ella aprendió porque le pusieron una tarea sobre animales en vía de extinción de Medellín cómo impactaban a Colombia la empezó a hacer y después se dijo pues vení chat GPT me puede ayudar a ver qué me falta y se engomó pero entonces el chip de la creatividad cómo la potenciamos pero es eso o sea cómo nos metemos en la cabeza que es que estamos en la era de la excelencia yo quería complementar con lo que dijeron mis compañeros es parte digamos de esa creatividad y ese propósito como tal y es bien del ser humano porque ante todo profesional y toda viene la parte de la persona donde tenemos que engomarnos como dice José y tener el propósito de vida pero también yo creo que nosotros la parte de gobierno privado es también llevar ese esquema y utilizar los datos para tener estos proyectos más controlados y ver cuál es el propósito del proyecto cuál es el beneficio del proyecto y al final cuánto va a durar ese proyecto y por medio de KPIs o métricas importante ver si el proyecto fue exitoso o no entonces voy de la mano contigo como tú dices no es entregar 100 computadoras a todo el mundo internet de todo el mundo porque si la gente me dan una computadora dependiendo de la computadora puedo utilizarla para educarme puedo utilizarla para hacer estafas para muchas cosas más realmente es como hacer programas ahorita en Medellín y en otras muchas ciudades todo el mundo está haciendo muchos cursos entrenando juniors creando talento pero bueno realmente es simplemente abrir un curso abrir crear talento es decir abrir el curso la foto y listo no realmente vemos cómo son los programas realmente efectivos mediante los datos y la inteligencia artificial nos viene a ayudar con ese complemento mediante los datos sabemos si funciona si no qué debemos mejorar dónde debemos cambiar y es una es una constante cambio a corto plazo para tener resultados más positivos director si yo quiero volver sobre el papel del docente que creo que es fundamental el docente ya no tiene el monopolio de la información un estudiante puede estar verificando en su teléfono si lo que está diciendo el docente es cierto o no o sea ajusta o no al autor o quien sea que esté exponiendo entonces digamos que eso cambia fundamentalmente la forma como la docencia comienza a impartirse y es yo lo que tengo que hacer es justamente orientar al estudiante como bien lo decía el vice para que efectivamente esas tecnologías permitan potenciar su creatividad y su curiosidad es decir no es impedir el uso del chat GPT sino como el chat GPT en milésimas de segundos me ahorra el trabajo de buscar una semana dos meses hasta seis meses la información que yo requeriría para hacer ese marco teórico entonces creo que es la orientación de cómo yo me puedo familiarizar e insertar mucho más o mucho mejor en el uso de las tecnologías para potenciar el conocimiento que estamos impartiendo bueno muchas gracias a todos de verdad un espacio deja mucho para seguir discutiendo hablando y de eso se trata las mesas que vienen posteriormente y bueno vamos a la buena costumbre de almorzar gracias 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 gracias